Bueno, el primer contingente no duró tres meses en organizarse para mandarlo. Yo creo que fue exactamente un mes lo que tardó, porque a fines de febrero, o sea, para el 19 de febrero más o menos, creo que fue que Fidel le pidió a Fran que le mandara ya un contingente de todos los muchachos, aquellos que habían estado participando en el 30 de noviembre en Santiago. Fran lo aprobó y desde ese momento comenzó ya a traer los muchachos de, a mandarlos de Santiago para el Marabuzal donde hicimos el campamento. Fran mismo venía casi todos los días en camión trayendo él mismo todo el equipo bélico, todos los fusiles, todas las balas, todas las cananas, las mochilas, los uniformes, medicina. Él mismo salía desde por la mañana de chofer en un camión, iba a un naranjal a cargar naranjas, donde ahí mismo, entre las naranjas, escondía todo el equipo. Entonces venía Manzanillo a la rocera, venía por toda la carretera vendiendo naranjas y ya las últimas venía a descargarlas aquí a la rocera. A veces ya había vendido muchas naranjas y tardaba un poco en llegar, cuando nosotros veíamos que llegaba la noche ya teníamos combinación con él de que era que iba a entrar un poco tarde, porque traía pocas naranjas y ya se le descubrían un poco los fusiles y esas cosas. Tres días antes de salir el contingente que él mismo equipó, que él mismo venía todos los días al campamento, visitaba a los muchachos, él les puso la disciplina allí, se ocupó de que fueran vacunados para la sierra, contra tifu, tétano, les hablaba todos los días a ellos, les revisaba las armas, los estuvo chequeando todo ese tiempo, hasta tres días antes de partir que fue preso. Frente.